¡Suscríbete! Bueno, Arturo... Tiene su personalidad, Arturo, te comento. Está bien, o sea, está muy bien. Arturo, den el frente a la cámara. No quiero. A ver, ahí, míralo a señor Dolina. Muy bien, Arturo. ¿Vos sabés qué? Me parece que está así como... Es perfil bajo, Arturo. Arturo, perfil bajo. Vení, dame la mano que yo quiero pararme acá y está, para estar bonito. Para contarles que los animales, como los hombres, también sufren estrés. No me digas. Sí, sí, sí. Por mala alimentación, por encierro, por malos tratos del dueño, también sufren estrés. ¡Suscríbete!